Hola amigo de YouTube, bienvenido un día más a mi canal. En el día de hoy quiero que me acompañe a ver qué dulces cubanos se puede comprar en las calles de Cuba. Para ir empezando vamos a ir al esquí de mi casa que hay un puntico, así que no se pierda el video y acompáñame. Y ya hicimos nuestra primera compra. Y bueno, ya hicimos nuestra primera compra. Lo que compré fueron estas dos cositas. Esto es un peter de chocolate artesano. Y esto aquí en Cuba se le dice africana. Es como un bizcocho, pero cubierto de chocolate. Que esto costó $30 pesos, aquí donde ustedes ven, y aquí al $35 pesos. Vamos a seguir a ver qué más podemos encontrar. Bueno, en el puntillo en que me acabaron de ver, compré esta barrita de dulce leche. Que costó $60 pesos, era el único dulce cubano que había ahí. Porque como tal lo que había eran cosas importadas, como refrescos, galletitas dulces y eso. Pero ya son cosas de otro país. Así que nos quedamos con nuestra barrita de leche. Bueno y ahora vamos a hacer una breve parada aquí en mi casa para poner las cositas en el frío. Para que no se me derritan, porque está haciendo una calor y un sol. El que ustedes no se imaginen. Y seguimos en busca de más dulce cubanos a ver qué podemos encontrar. Y te invito a que si llegaste a esta parte del video, no olvides suscribirte y darle like al video. Y pasamos por aquí por el paseo y llegamos a la cafetería La Diana, que se encuentra aquí detrás de mí. Y compramos esta barrita de maní molido. Porque de barrita de maní hay de dos tipos. Hay de molido y en grano. Y ya está molido a costos 60 pesos como pueden ver ahí. Y vamos a seguir caminando. A veces encontramos la barrita de maní en grano. Y encontramos la barrita de maní en grano. Y esto anteriormente se le llamaba cucurucho maní, lo que ya no viene en un papelito como antes. Ahora viene en bolsita y se le llama maní a lo pelado. Esto costó 50 pesos y esto costó 20 pesos. Miren, 20 pesos. Madre mía, como todo ha cambiado. Bueno, vamos ahora a irnos en camino a casa de una amiga mía. A tomar un poco de agua porque he caminado tanto que estoy muerta la sed. Y miren que florecita más linda me regaló mi novio. Está un poquito marchita. Pero miren que monorío. Está un poquito marchita. Bueno, y me encuentro ahora tomando un descansito de tanto caminar. Ya estoy un poco agotada. Y les dejo unos bellos planos sobre Caballván desde lo más alto. Ahora mismo vamos en camino para mi casa. Que ya terminé de tomar agua y terminé de coger un 5. Así que seguimos. A ver si encontramos algo más que aunque yo hemos gastado demasiado dinero en eso. Así que vamos a ver qué presupuesto nos queda. A ver si nos queda para algo. Bueno, caminé de allá acá hasta mi casa y pasé por la piel de punticos y ya no encontré más nada. Porque ya como ven estaba atardeciendo y ya la mayoría de los punticos se están cerrando. Les quiero decir que en este plato hay 255 pesos. Para el próximo video para mi canal va a ser reaccionando a los dulces estos que compré hoy. Y tenemos una invitada especial que es una amiga mía. Que va a estar con nosotros acompañándonos en el próximo video. Y ya hemos llegado a la parte final del video. Espero que les haya gustado. Y si es así, déjenmelo saber con un like. Y suscríbase a mi canal que es totalmente gratis. Y así me ayudará muchísimo. Y déjenme saber en los comentarios nombres de dulces típicos de sus países. Y nos vemos en el próximo video. Chao.